una cualidad que encanta en los perros es su entusiasmo y su energía, siendo uno de esos perros que se emocionan al vernos y dar brincos para que lo acariciemos, los fox terror, una raza que se originó en inglaterra, pero que en realidad existen 2 diferentes, el fox terror de pelo liso y el fox terror pelo de alambre, de los cuales derivan otras sub razas dependiendo el país y su cruce con otras razas, de las cuales se contabilizan 11, más los otros 2 antes mencionados, pero que varían su pelaje y su tamaño, por lo que en esencia tienen los mismos cuidados por lo que se tratara de manera general. de origen son perros que se utilizaban para la cacería de zorros, conejos y otras presas menores, por lo que muy pronto para los hogares se manejaban para la captura de ratas, ratones, defendieran los campos agrícolas de aves, topos, conejos o cualquier intruso que se metiera para consumir las cosechas, siendo perros de un tamaño de 39 centímetros de alto y con un peso de hasta 8 kilogramos. siendo llamados de pelo liso, los fox terror que su pelaje es pequeño, mientras que los de pelo duro o de alambre, es un pelaje largo y fibroso, ambos presentan una cola corta pero erecta y fuerte, la cual les servía a los cazadores para sacarlos del agua cuando iban por una presa. son perros muy activos, casi todo el tiempo se les puede ver correr en lugar de caminar, brincando de un lado al otro, mordisqueando todo lo que tengan a su paso, siendo extremadamente juguetones, al punto de que es muy difícil cansarlos, por lo que es una raza perfecta para niños, pero hay que tener cuidado, debido a que tienden a ser muy dominantes, sobre todo con personas ajenas, por lo que en muchas ocasiones los llegan a morder si se sienten intimidados, lo mismo ocurre con otros perros y al igual que otras razas pequeñas, tienden a sentirse perros de un mayor tamaño del que realmente son, por lo que al pelear con un perro grande, no miden el peligro que puede representar una mordida de estos. son perros muy inteligentes y aprenden a resolver problemas, sobre todo los que involucran en obtener un alimento que les guste, por lo que hay que tener cuidado, porque se pueden comer algo que le haga daño o hasta el punto de obstruirse al consumir un objeto que tape el intestino. son perros que se les debe de medir lo que se les va a dar de comer, debido a que se vuelven muy mañosos cuando se les proporciona pequeños bocados de cualquier comida, ignorando sus croquetas hasta el punto de solo alimentarse de lo que uno les proporciona, por lo que tienden a engordar con facilidad, se les puede cepillar una vez a la semana, sobre todo a los de pelo liso para retirar el pelo muerto, aunque los de pelo duro necesitan un cepillado más constante para que no se les enrede. son perros que padecen mucho de sus dientes, esto porque al seleccionarlos genéticamente para que sean más pequeños, sus piezas dentales son de gran tamaño, mientras su mandíbula no soporta tanto su tamaño, por lo que se les tiende a aflojar y a caer los dientes, además de caldarles todo tipo de comida, se les tiende a formar placas de sarro con el tiempo, que se instalan entre las piezas y la encía, debilitando su firmeza por lo que requieren de una limpieza de dientes cuando comienzan a formar sarro y prevenir que se les caiga o se pueda generar una jengibitis o una infección. otro trastorno es que son genéticamente propensos a generar cataratas, siendo una de las razas más propensas a estas conforme su edad avanza, al presentarse en un promedio más que en otras razas. también una enfermedad neuromuscular llamada miastenia congénita, que les causa dolor, debilidad y hasta un punto avanzado la tetraplegia y la muerte, en cualquiera de los casos y también cuando se puedan obstruir, es necesario llevarlos a una revisión con el veterinario, para su tratamiento o control de cualquier dolencia o enfermedad. siendo una raza que se volvió popular gracias a la película de la máscara, entre otras, un perro muy curioso y con gran agilidad lo convierte en un compañero deseado, además de su gran capacidad para cazar ratas y ratones en los hogares, eso es el fox terrier. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anillos pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.